¡Hola bellezones! Hoy os tengo que presentar a alguien. Ella es Filomena y es la nueva mascota del canal. Hola soy Filomena, hola soy Filomena, hola chicas y chicos adictos a los potis, yo soy Filomena y me encanta maquillarme. Y como creo que habréis podido notar el denso frío del invierno se ha apoderado de mí y tengo un resfriado del copón. Pero aún así estoy aquí para traeros las potis de este mes de noviembre. El producto que os voy a hablar es de una base de maquillaje que va a sacar Benefit que se llama Pore Minimizing. Y es una base de maquillaje que lo que promete es cubrir completamente los poros, difuminarlos, sobre todo para las personas que tengáis los poros dilatados. Lo que promete es dejar los poros mucho más refinados y mucho más pequeños e invisibles, pero sin taponarlos. Es decir, que va a dejar respirar la piel al mismo tiempo que cubre los poros. Veremos a ver si eso es cierto o no. También deciros que lo que promete es un acabado mate de hasta 8 horas y estará disponible en 5 tonos diferentes, lo cual lo veo un poco escaso para una base de maquillaje de gama alta. Mínimamente tendría que tener unos 10 tonos, pero bueno. Y además deciros que es opcional, vendrá con un aplicador de esponjilla que podremos utilizar la esponjita o bien el producto normal con otro tipo de brocha para aplicarlo o lo que sea. Vendrá con dos tipos de dispensadores y dependiendo del que coloquemos, pues podremos sacar el producto simplemente directamente a una brocha o que directamente salga esa esponjilla tipo la base de maquillaje, el borrador de Maybelline. Yo sinceramente os digo que este sistema de esponjilla y que salga el producto por el medio, ensuciar la esponjilla y tal, lo veo menos higiénico que sacar el producto directamente, aplicarlo en una brocha o en otra cosa que podamos limpiar y que no se queden ahí los gérmenes. Pero bueno, es una base de maquillaje que supongo, no sé todavía el precio, pero supongo que rondará los 35-40 euros, que es el precio normal de las bases de maquillaje de Benefit. Y bueno, pues cuando salga al mercado tenemos que ver, a ver si funciona o no funciona, lo que nos provee. Otra novedad de este mes es la nueva paleta Full Spectrum de Urban Decay, que llegará muy pronto a las tiendas. Es una paleta de sombras que como podéis ver, yo las llamo paletas arcoiris, porque vienen con muchos colores, vendrá con un total de 21 tonos. Todas las sombras, como suele ser normal en Urban Decay, serán súper pigmentadas, súper, súper, súper cargadas de color, son muy, muy potentes. No es una paleta que sea de mi estilo, de hecho yo tengo algunas paletas así y las utilizo muy poco, así que esta paleta yo no creo que la compre. Pero si sois amantes de los colores potentes y de los coloridos, esta paleta no os puede faltar. Y como os digo, llegará muy pronto a las tiendas de Urban Decay y su precio pues rondará más o menos los 50 euros. De la siguiente novedad que os voy a hablar viene de la mano de Zoeva y también son paletas de sombras. Para estas ganidades nos han traído como una caja donde vendrán tres paletas de sombras en la misma caja. Una de las paletas es la Cocoa Blend, que es una paleta que ya tenían desde hace tiempo y que yo además ya la tengo. Y luego dos paletas nuevas de sombras que se pueden comprar pues en el pack de las tres que cuesta 60 euros o las podemos comprar individualmente que cuestan 22. La primera de las paletas es la Blanc Fusion y es una paleta que además de tener un diseño precioso en blanco súper elegante, es una paleta que como podéis ver tiene sobre todo tonos neutros bastante fríos y además tiene ahí en medio un amarillo que ha sido bastante criticado porque había gente que decía que no pegaba con el resto de la paleta. Pero yo precisamente pienso lo contrario y creo que este amarillo le da muchísimo juego. Podemos crear muchos looks neutros pero al mismo tiempo ácidos con la paleta. Me parece una paleta preciosa, además los dos primeros tonos de la fila de arriba como iluminadores creo que van a poder funcionar muy bien y ya os digo, individualmente cuestan 22 euros y también las podéis comprar en maquillaria. Y luego la segunda paleta que han sacado es la Cara de Melange, que es totalmente lo contrario, es una paleta en tonos cálidos, también es preciosa, tiene tonos cobre, tonos tierra, es una paleta muy bonita, muy rojiza, preciosa. Y deciros que nada más las vi y me enamoré completamente, completamente de las dos paletas y las quería tener así que me fui directamente a maquillaria, las metí en la cesta y no lo dudé y me las compré porque como os digo la Cocoa Blend ya la tengo, entonces no tenía sentido que comprara la caja de las tres paletas. Y ya os digo, las compré sueltas así que si os pasa como a mí que tenéis ya la Cocoa Blend pues siempre podéis comprar sueltas las otras dos. Deciros que me encantan las sombras de Zoeva, me parecen súper pigmentadas, me parecen muy fáciles de trabajar, son sombras que además tienen el polvo muy fino, me encanta la calidad que tienen, pero es que además entre todas las sombras que hay en el mercado, que ya sabéis que siempre os digo que me encantan las sombras de The Van y de Kat Von D, sobre todo por sus ingredientes, tengo que incluir también las de Zoeva porque son sombras que son libres de derivados del petróleo, libres de aceites minerales, son libres de fetalatos y bueno, pues son sombras que tienen muy muy buena calidad en cuanto a su... Otra paleta nueva que ha salido en Estados Unidos y que me ha enamorado completamente es la nueva paleta de Tarteis Pro, es una paleta preciosa, viene con 16 sombras si no me equivoco, completamente mates y luego viene con 4 sombras duocromo, con un brillo increíble, la paleta es preciosa, con la típica calidad de Tarteis, es una paleta que me parece preciosísima, uno de los lanzamientos más bonitos en cuanto a paletas de estas navidades, pero bueno, como sabéis, Tarteis no se vende en España y tampoco en muchos países del mundo, pero sí que podemos comprar la marca a través de su tienda online y enviárnosla a España, pero siempre nos saldrá bastante más cara entre lo que es pagar gastos de envío, aduanas y demás, así que no creo que valga la pena pagar mucho más de lo que vale por enviárnosla a nuestro país, pero aún así, si es un capricho que os gusta y queréis tener, pues siempre tenemos la opción de poderlo hacer. Me encanta la paleta, la veo una preciosidad de paleta y es una novedad que ya tenéis a la venta en la página web. Después de hablaros de paletas de sombras, ahora os voy a hablar de algunas colecciones que van a salir a lo largo del mes de diciembre o que han salido ya. Ya sabéis que en el vídeo de Potinews del mes pasado ya os enseñé algunas de las colecciones navideñas que iban a salir de muchas marcas, pero ahora os voy a hablar de algunas colecciones de las que no os había hablado anteriormente y voy a empezar por cosmética coreana. Olika Olika ha hecho una colaboración con una marca que se llama Sanrio Gudetama y la colección es absolutamente una preciosidad. Os enseño por aquí, por ejemplo, algunos de los maquillajes cushion que van a sacar, bueno, que han sacado ya porque ya los tenéis disponibles a la venta, pero también en formato cushion o en formato crema han sacado coloretes, han sacado también labiales en barra. La colección es preciosa, tiene un diseño precioso, me encanta, me recuerda bastante a los Simpsons, la verdad, pero es una colección igualmente preciosísima y además Olika Olika tiene muy buena calidad, así que esta colección me encanta, no sé si caerá algo o no en la cesta de estas navidades, pero me encanta la colección y os la cae. Como no podía ser de otra manera, ya nos hemos enterado de cuáles son las colecciones que van a sacar Essence Cicatriz para estas navidades. Voy a empezar con la colección de Essence, pero antes de empezar, os tengo que decir que los dos productos que me han llamado más la atención de cada una de las colecciones son productos muy parecidos y ahora os los enseñaré, pero bueno. Como os he dicho, voy a empezar por Essence y la colección que va a sacar la marca se va a llamar The Little X Mass Factory, luego deciros que la colección va a venir con esmaltes de uñas, lo típico de Essence, pegatinas, etcétera, una colonia, me parece que también trae un cepillo, si no me equivoco, pero lo que más me ha llamado la atención son estas perlitas de aquí que me parecen una preciosidad, que son perlitas iluminadoras y me encantan, me encanta este tipo de productos, me vuelve loca. Además, con estrellitas, es que la forma que tienen es preciosa, lo que pasa es que sí que es verdad que se suelen agotar enseguida o a veces no llegan las colecciones completas a nuestro país, así que espero que llegue completa porque este producto lo quiero tener y bueno, nada más salga, me voy a ir corriendo a comprarlo. Y la colección de Catrice, que os decía, se llama Victorian Poetry, el producto que más me ha llamado también la atención es un producto muy similar, también son unas perlas iluminadoras, os dejo la foto por aquí. Como veis, son unas perlas que parecen como piedrecitas, en este caso son como más rosas, es como más un colorete iluminador, me parecen una preciosidad también, me encantan. Y bueno, deciros que también me iré corriendo a cogerlas porque me encantan. También va a venir una paletita de sombras de la colección y bueno, va a traer algunos productos más, pero ya os digo, lo que más me ha llamado la atención son las perlas iluminadoras de las dos colecciones, me parecen una. Otra novedad que ya ha salido a la venta y que además la he visto en Beautique y en este caso merece la pena comprarla en Beautique, es el nuevo set de brochas que ha sacado para estas Navidades Real Techniques, el set se llama Berlin y es un set que viene con un total de 5 brochas de la marca, bueno, realmente 3 brochas y 2 pinceles, me declaro una completa fan de las brochas de Real Techniques, sobre todo las de rostro, son mis favoritas, por encima de las de Zoeva, de las de MAC, de las de Sigma, me encantan las brochas para rostro de Real Techniques, además la relación calidad-precio que tienen es brutal y deciros que en cuanto a pinceles de ojos, sí que prefiero Zoeva, prefiero Sigma o prefiero MAC, pero en cuanto a lo que son brochas de rostro, son mis completas favoritas y además este set es precioso, como podéis ver el mango de todas las brochas es especial, es como una colección especial y además todas las brochas y pinceles que lleva el set, me parecen muy muy útiles, por una parte viene con la Buffing Brush de Real Techniques, que es una de las brochas más versátiles que tiene la marca, puede servir tanto para aplicar polvos, como para aplicar bases de maquillaje minerales, bases de maquillaje líquidas y difuminarlas bien, sirve para aplicar colorete, para hacer contorno, es una brocha súper versátil. Otra de mis brochas favoritas de la marca y que también viene en el set es la Setting Brush, es una brocha de Duo Fibra y de Duo Fibra son mis favoritas también, las de Real Techniques, me encantan, me gusta sobre todo también una brocha que tienen para broncear la piel, que me encanta, que también es de Duo Fibra y es mi favorita para aplicar los polvos bronceadores y bueno, esta brocha, la Setting Brush, me gusta tanto para aplicar base de maquillaje, como coloretes en crema, es muy versátil y es una brocha que me encanta. Y luego, otra brocha que viene en el set y que también soy una fan, es la brocha de contorno, me encanta porque es de las que mejor difuminan cualquier producto de contorneado del rostro, más incluso que algunas que son anguladas, esta brocha me encanta y además también sirve para aplicar iluminador en el tabique de la nariz o en las zonas altas de los pómulos, así que me parece una brocha realmente muy versátil y luego las otras dos, bueno, los otros dos pinceles que vienen en el set pueden servir tanto para aplicar sombras de ojos como corrector y también me parecen muy útiles. Las vi en Beautique por 26,95 euros me parece y deciros que Nayearp están a 30 dólares que normalmente Real Technique siempre la encontráis más barata Nayearp, pero en este caso no, así que os recomiendo que si queréis este set. En último os voy a hablar de la última novedad de MAC que ya tenéis disponible en sus tiendas y es la nueva colección Extra Dimension, es una colección de iluminadores que podéis encontrar 4 o 5 iluminadores, si no me equivoco, en formato líquido y luego 4 iluminadores en formato polvo que son una auténtica preciosidad. Además esta colección se va a quedar en el lineal fijo de la marca, lo cual es una súper buena noticia, ya era ahora que MAC tuviera en el lineal fijo iluminadores que no fueran los típicos el Global Glow o el Soft and Gentle que son como cocidos, digámoslo así, sino que tuviera una colección de iluminadores realmente muy potentes, los demás no es que no sean potentes, son potentes, pero creo que necesitaba como una colección que tuviera muchísimo, muchísimo brillo los iluminadores y por fin la han sacado a la venta y además la dejan en el lineal fijo, así que súper buena noticia. Y también deciros que a finales del mes de noviembre, principios de diciembre, va a salir la nueva colección de MAC con colaboración con Mariah Carey, o Mariah Carey como queráis llamarlo, y es una colección súper mega preciosa, el iluminador me parece una auténtica pasada, es uno de los iluminadores más bonitos creo que he visto nunca, me parece precioso, y la colección entera, los labiales, la sombra, no sé, la colección es súper súper bonita y según MAC va a salir a finales de este mes de noviembre. Así que no tenemos excusas para no dejarnos el sueldo durante este mes y el que viene, porque todas las novedades que vienen son una pasada, son todas una preciosidad, demasiadas cosas bonitas, yo de verdad, a veces pienso, no sé si comprarme esto o aquello, porque es que todo es súper bonito, te lo quedarías todo, y cada vez las marcas nos lo ponen más difícil para no dejarnos el sueldo en ellas, la verdad, así os lo digo. Y nada más bellezones, pues hasta aquí el vídeo de Potinews o novedades de maquillaje de este mes de noviembre, espero que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis darle manita hacia arriba si os ha gustado, tampoco os olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y compartir el vídeo si os apetece compartirlo con quien queráis y también os dejo por aquí el enlace a mis redes sociales porque ya sabéis que sobre todo por Instagram y por Twitter os cuento muchas novedades que van saliendo a lo largo del mes, así que si no os queréis perder todo, suscribiros a mis redes sociales. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, os mando un besazo enorme, gracias por verla y hasta la próxima. ¡Gracias!